El Pollito Pío En la radio hay una gallina En la radio hay una gallina Y la gallina coa El Pollito Pío En la radio hay un pavo En la radio hay un pavo El pavo blu 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 Y el gallo cocoroco Y la gallina coa Y el Pollito Pío El Pollito Pío El Pollito Pío Feliz día, feliz día, feliz día a todos Feliz día a todos Feliz fin de semana nuevamente con ustedes Juicio a la noticia A través de tu canal CMC Tu canal ecológico Estamos Oye se me movió Ya va, ya ahora si Estamos en Además en De CMC Canal 9 de Intercable Estamos en Tropical 100.1 FM Saludos a la gente de Tropical David Eduardo Gutiérrez allá en la dirección técnica Y Ricky Portillo en la dirección general Aquí a nivel de CMC La dirección del licenciado Quimi Guerrero La producción de Silvino Covis La asistencia de Beatriz Barbosa Hoy Nuevamente con ustedes Estaremos bajo la dirección De El autor de ese Pollito Pío A él le dicen César El El entrenador de perros ¿No? Parece ¿No? Wilder El señor Wilder Lizardo Luis Miguel lo acompaña allí Hoy no viene El amigo de él Guillermo Dávila Siempre viene para acá Pero hoy no viene Y saludos también a La cara más bella de este canal A Grimaldo En la cámara nos acompaña El amigo A mi izquierda Robin José Contreras Ahí está A mi derecha Backman Jesús Chuy Bueno Y por supuesto Estaremos con ustedes Apoyando acá Todas las noticias Y todos sus comentarios Les habla Ángel Monaga Aquí me escribe Leonardo García Me está enviando acá Una cosa de Sexto Poder No tengo Sexto Poder A mano Así que no le No le puedo Señalar No lo tengo En este momento A mano Pero pronto Lo tendremos Como siempre Sexto Poder Un medio Que va por el Medio Sexto Poder Bien Acaban de anunciar Probablemente De manera Extraoficial Las elecciones Para el 14 de julio Las elecciones municipales Para el 14 de julio Yo creo que Por supuesto La variable La variable Presidencial Está allí pendiente Sin embargo Tengo que comentar Tengo que comenzar El programa De esta semana Hablando de la situación De la oposición Creo que La oposición En Venezuela Está llamada A salvar Este juego A mantener Los espacios Porque De alguna manera Un gobierno De un solo color Lejos de lo que dicen Algunos amigos Chavistas No me gustaría En Venezuela Un gobierno De un solo color Donde gobernara Nada más Un solo partido Por supuesto La voluntad popular La que decide Pero sería feo Sería molesto Que ya tienen presidencia Tienen gobernación Y que también Se damos los espacios De las alcaldías Dentro Me refiero Dentro de la tesis Del PSV O sea Un solo partido Porque probablemente Si hay otros partidos Bueno eso es válido Las cosas varían Las cosas cambian En el caso De la costa oriental Del lago La situación Es bien delicada Es bien grave En el caso De Cabima Sigue el enfrentamiento Interno Dentro de la mesa De la unidad A pesar de que El candidato Es Aleni Guerrero Siento que también La gente de Hernán Alemán No contribuye A el diálogo A la fluidez A la circulación De las situaciones Y además Creo que Hay que llamar Y construir La unidad No sobre la base Del diálogo Sino Sobre la base De los hechos En el caso De Simón Bolívar Creo que no tenemos Nada que hacer Si el candidato Es Gustavo Torres Creo que vamos A una gran Derrota En el caso De Miranda La oposición Prácticamente No existe Y Tiberio Está retosando Solo En el caso De Lagunillas Voy a decir algo Con mucha responsabilidad Además Porque puedo herir Susceptibilidades De amigos De amigas Pero creo que La situación De la oposición En Lagunilla Es de cuidados Intensivos Lo digo por esto Todo el mundo Sabe que está Aspirando El hijo Del gobernador Acá en Lagunilla Algunos me dicen Que más impulsado Por la mamá Que por el papá Pero es un hecho Cierto Incluso Destituyeron Al director Del hospital Pedro García Clara Y al parecer Un sector Del PSV Liderado Por el propio Hijo No está De acuerdo Con esa Situación A pesar De que La destitución Vino Del propio Gobierno Del papá Para que usted Vean esas Contradicciones Que surgen En un municipio Como Lagunilla Pero que debe hacer La oposición A mi juicio A mi juicio Una campaña electoral Porque tenemos que decirlo así Claro y raspado Descansa sobre la base De gente Un voluntariado Pero un voluntariado Que venía Per século A século Mantenido Ayudado Apoyado Económicamente Ahora no hay Gobernación Que apoye Y tampoco Hay otros Entes Que ayuden A mantener Esa maquinaria La maquinaria Del nuevo tiempo Está pasando Un momento Muy duro Muy duro Porque es fácil Decir Vamos a oposición Para los que estuvieron Arriba Y están cómodos Y se pueden Seguir dando Lujos Vidas Y placeres Pero para el que Está abajo Batiendo el cobre Batiendo el chocolate Como dice uno Es muy difícil Sobrevivir En una situación De oposición La existencialidad Está comprometida Y algunos Pecarán De tocar O de aceptar La dádiva Por supuesto Que le hará A la gente Del gobierno Del PSUV Yo creo Que además El PSUV En líneas Generales Tiene un gran Problema De diálogo Interno Por cierto Lo hemos invitado A ver A veces Este programa El intendente El intendente Que está No fue el intendente Que de la dirección Del PSUV Postuló Pero esos son Problemas normales Dentro de los gobiernos Entiendo Que algunos líderes De aquí De Lagunilla Ya se Arrodillaron A la candidatura De Jesús Javier Aria Y también Es normal Que eso ocurra A pesar del sarcasmo Que yo utilizo Es normal Me dicen Que alguno Puede Sí, sí, sí Machete Tal Ahora ¿Qué debe hacer La oposición En ese escenario Cuando hay un enfrentamiento No público No público Entre el PSUV Partido Organización Liderazgo Y el PSUV Gobierno Liderado por Aria La oposición Tiene que presentar Opciones Válidas Con posibilidades Y yo me atrevo Aquí a decir Y repito Algunos se molestarán Que lo mejor Que le puede pasar A la oposición En este momento Es lanzar De candidato Una sola candidatura Rescatar A Francisco Alvarado Y yo no estoy diciendo Que Francisco Alvarado Es más líder O más dirigente Que Mervin Creo que Mervin Tiene un liderazgo Sostenido O que incluso La propia Marianela Fernández Con la gente Del nuevo tiempo Pero creo que Como está en las circunstancias La oposición Debe sacarse El odio El resentimiento El pasado Justificado O no Justificado O no Y llamar A Francisco Llamar A Francisco Alvarado Por supuesto Francisco Alvarado Está Creo que Apoyado Por el movimiento Electoral Del pueblo Y anda Pero para Francisco Alvarado Tampoco la situación Es fácil Porque el PSUV Va con su candidato Y tengo información De la dirección regional Que está descartado Apoyar aquí en Lagunilla A alguien que no sea Del PSUV Entonces En ese escenario Por Dios La oposición Tiene que jugar A la inteligencia Política No nos sigamos Equivocando No sigamos Subestimando Porque es que En la oposición Ha pasado Que Subestimamos Al enemigo Y lo tenemos Ya 14 años Ganando elecciones No Esos son unos patas En el suelo Unos mediocres Unos burros Y los tipos Ganan Y ganan Y ganan Y ganan Y ganan Entonces Tenemos que meter La inteligencia Política A esto Y buscar salida Sin odio Sin resentimiento Me parece Que Copey Está Acertando Cuando Trata de Amarrar A Francisco Dentro de su fila Me parece Acertadísimo La posición De Copey Porque hay que jugar Es el momento De pensar Con el cerebro Y no con el corazón Vuelvo y repito Justificado o no La situación Abajo Es terrible Son 4 años Mire Apenas Arias Ya va a cumplir Un mes 32 34 días Imagínense esto Perdiendo La oposición Lagunilla Teniendo La gobernación En contra Teniendo La presidencia En contra Dentro de 2 años El nuevo tiempo Tiene una situación Dificilísima Yo soy de los que Cree con todo Respeto Que el nuevo tiempo Está en vías De extinción Si el nuevo tiempo Pierde Maracaibo Y creo que Todo indica Que eso va a suceder Por 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 el problema De la De la guerra De la pugna Que ha creado El nuevo Que ha creado Factores externos Al nuevo tiempo Y que el nuevo tiempo Lejos de apagar el fuego Lo aviva Entonces imagínense Si pierde El nuevo tiempo Maracaibo Desaparece El nuevo tiempo Porque el nuevo tiempo Yo siempre lo he dicho Nada más existe En Maracaibo En los demás municipios Son en Telequia Maquinarias electorales Un poquito Un poquito acá En Lagunilla Pero del resto No existe Entonces En ese escenario La oposición Tiene que jugar A amarrar Incluso A las Cabras Que se Descarrilaron Ese es el juego Inteligencia política Y no emoción Lo que Tenemos Lo que tiene La oposición En frente Es un reto Más allá De los discursos Más allá De los protagonismos Mediáticos Una situación Bien Difícil Identificamos Y regresamos Con más de Juicio A la noticia El 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 Vers El El Gracias por ver el video.